¡It's cooking time! Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 3 y final de Shougeki no Soma En pocas palabras, me siento defeudado Yo tenía la idea de que esto iba a pasar, pero tenía esperanzas Primeramente, tenemos un final apresurado, pero nos dicen, no se apuren Vienen 3 capítulos más que van a expander todo el final y van a cerrar todos los cabos sueltos Yo dije, wow, sí, es lo que necesito, gracias Tres meses después, me siento estafado ¿Por qué? Porque desde el primer capítulo del EDC no avanzaba la historia O mínimo, no lo que tendría que avanzar para cerrar cabos sueltos Siempre se tomó demasiado su tiempo Entonces, no nos dan ningún chip, nada se concluyó, nada Incluso al final Bueno, todos los que estaban con Soma ya tienen 25 años Pasaron 7 años desde lo último Ahí es donde estamos viendo en este caso Que Erina ya es prácticamente la directora a tiempo completo Todos ya tienen sus restaurantes, sus trabajos Muchos no pudieron asistir porque tomaban vuelos así como Soma Soma se mantuvo viajando todo ese tiempo Prácticamente nunca volvía El abuelo llegó a ser parte de la historia normal De que él iba y limpiaba el establecimiento Cuando, si lees el manga No aparece tal cosa Soma era el que iba para hacer eso De ir a arreglar el establecimiento Darle poquito mantenimiento Ahí explica que el abuelo también lo hacía De la nada Ahora Lo único que ponen del chip Es de que Erina si lo quiere Eso si está más que claro Si lo quiere Ella dice Yo vengo porque siento algo especial Me gusta verte cocinar Me gusta estar contigo No hay más Ahí se acaba ¿Por qué? Soma completamente inexpresivo Nunca hizo nada así como que Te extrañé Nada Y no nos pudieron poner Nada más como para callarnos la boca Una imagen Una pequeña foto Al final de De lo que era la página última Este Erina y Soma casados O el hijo de Soma Algo Nada Me hubiera gustado Que hubiera sido mínimo Como fue uno de los comentarios del canal De que él iba a regresar Con una mujer completamente desconocida Ya casado Eso Hubiera arreglado Parte de esto Porque hubiera explicado El por qué no se concluyó nada Simplemente Él se enamoró Lejos Se casó Y ya lo de Erina y Soma Nunca pudo ser Ni siquiera eso nos pusieron Nos pone Que Les vuelve a ser prácticamente El mismo platillo Que hace en el primer capítulo Del manga Y del anime Que es este Calamar con Mantequilla de maní Nada más que le puso más cosas Pero sigue siendo lo mismo Luego Lo que Derramó La gota Del vaso Es Aquí tiene El platillo Que hará que tú me puedas decir Que si te gustó Que está delicioso Ni vemos el platillo Ni vemos la respuesta Nada Eso era exactamente Lo que estábamos esperando Desde el último capítulo Del manga De la primera parte No de este De ser Ese es el detalle Eso fue lo que me enojó Principalmente No me ponen El platillo Este es un manga Este es un manga de comida Ponganme Que platillo Le presentó Para que le dijera Que está delicioso O mínimo Si no me lo vas a poner Denme El gusto De escuchar Que si No No Se acaba literalmente En provecho Ni siquiera Se acaba En la frase De Soma Que es Osomatsu Nada Ningún chip Se terminó Esto también Fue un golpe bajo Para todos Los este Para todos los lectores Y esto ya Viene pasando Desde muchos Otros mangas Que no saben Terminar sus mangas Ese es el problema Le dan un final Completamente apresurado No se si sea Por la editorial O algo Pero Ya no permiten Que puedan dar Un final Que te digas Ah ok Se concluyó De esta manera O Se pelearon Ya nunca se volvieron A ver Nada Nada más Nos dieron En que trabajan Y que están haciendo Se acabó Yo a lo personal Me encantó la serie Me encantó la serie Pero Este final Hablando desde El último Que habíamos visto Y este Me dejaron Un muy mal sabor De boca Para un manga Que se trata de comida Que es para que te deje Un buen sabor De boca La ironía Cierto Aún así Cuando salga El anime Lo recomiendo Bastante Espero Que como muchas veces Se toman Libertades En el anime Se tomen La libertad De arreglar Este asqueroso Final De una vez Por todas Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video No le hagas Un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego El video